Nos retiramos porque al haberse levantado el paro a las horas del mediodía, lo que nosotros pedimos es más tiempo para analizar la propuesta, para darle más rigurrecidad legislativa. Nos faltaba información que nos tenía que dar el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco de la Municipalidad, respecto a los costos del transporte. No recibimos la UTA, había una reunión pactada con la UTA, nunca se hizo, y teníamos que escuchar la voz de la UTA, escuchamos la voz del empresario, faltaba la otra parte, que es la del gremio. Así que por eso, y como se había levantado el paro, decidimos, mocionamos para que el proyecto pase a comisión, se discute en profundidad y se pueda concesuar una norma mejor que la que se aprobó. Esas fueron las razones. Y además, a mí me sorprende, para mal, la ausencia del intendente en este conflicto, seis días de paro histórico, histórico, no recordamos tantos días de paro de transporte urbano en la ciudad. El intendente no se dirigió a los vecinos de la ciudad, el secretario de Servicios Públicos no hizo una conferencia ni explicó a los vecinos de la ciudad lo que estaba sucediendo. Sabemos que están afectados por decisiones políticas a nivel nacional, decisiones económicas a nivel nacional, como la quita de subsidios, como el aumento de combustible que afecta los costos y por eso sucede el paro. Pero el intendente tendría que haber dado explicaciones, tendría que haber argumentado, tendría que haber dado información a la ciudadanía de por qué está sucediendo, darle su opinión, tomar una posición sobre el tema, no lo ha hecho. Y él es el principal responsable porque el servicio de transporte depende de la intendencia. Nosotros como concejales podemos ayudar, pero no somos los principales responsables, pero aún así nos ponemos a disposición de ayudar.